Educar con compromiso, pasión y sabiduría en estos tiempos. ¿Cómo saber ahora que está terminando el año escolar, que nuestros hijos aprendieron, que nuestros estudiantes asimilaron todos los conocimientos y lo lograron transmitir en su vida práctica o transformar en oportunidades para crecer, para evolucionar, para relacionarse mejor con otros? ¿Qué requiere una escuela para aprender, para transformarse? ¿Qué cambios hay que hacer en la educación para que el estudiante sienta, que el profesor sienta, que las familias sientan que la educación tiene sentido para la vida? Lo pueden leer en mi artículo de esta semana en Carota Digital.